La altura de tu vuelo La altura de tu vuelo dependerá de los ideales que tengas por alas. Todos queremos que nuestros hijos o alumnos aprendan a volar, y es nuestro deseo capacitarlos de la mejor manera para que además vuelen lo más alto posible, lo más cerca del cielo. Pero en ese afán educativo, debemos ser conscientes de que la educación en ideales, la educación en valores, requiere además de la coherencia de la vida del educador, un proyecto educativo deliberado. ¿Pero cómo enfrentar ese proyecto? Kirchenbaum observó que todo proceso de transmisión de valores abarca cinco esferas relacionadas con la persona. El pensamiento, los sentimientos, las decisiones, la comunicación social y la acción. El pensamiento, porque educar es ayudar al niño a aprender a pensar por sí mismo. Los sentimientos, porque educar es ayudar al niño a consolidar su autoestima y a discernir entre sus sentimientos, fomentando el desarrollo de su inteligencia emocional. Las decisiones, porque todo aprendizaje comporta escoger metas y objetivos, analizar alternativas, tomar decisiones y prever o asumir las consecuencias de esas decisiones. La comunicación social, porque educar es en gran medida preparar para vivir en sociedad. En el proceso educativo, los valores se interiorizan a través de las diversas vivencias de interacción social. Y por último, la acción, porque para que la educación alcance sus metas y los valores interiorizados se transformen en hábitos, se requiere todo un programa de acciones insistentemente repetidas en la dirección deseada. Además, debemos ser conscientes de que, según los principios fundamentales y prioridades de cada sistema, habrá diferencias significativas no sólo en las teorías educativas, sino también en las aplicaciones prácticas y, por ende, en los resultados. Cuando nos preguntamos cómo educar al niño para hacer de él el mejor hombre posible, la noción de mejor ya presupone una escala de valores. Una educación que se limite a la mera instrucción pública estatal dará, por ejemplo, prioridad, según las épocas y los regímenes, a cuestiones académicas, nacionalistas o laborales, mientras que una educación integral incluirá, además, el desarrollo de las dimensiones espirituales y morales. Las grandes tendencias pedagógicas contemporáneas han girado en torno a cuatro centros de interés principales o, según Manuel Segura, se han producido en cuatro oleadas. La primera fue el redescubrimiento de la importancia de aprender a pensar. La segunda oleada fue la del entrenamiento en habilidades sociales. La tercera oleada ha consistido en el descubrimiento de la importancia de la educación emocional, saber valorar las emociones para el desarrollo personal y aprender a controlarlas. Este nuevo enfoque representa un paso gigantesco hacia la educación integral, ya que introduce seriamente en ella el mundo de las emociones que antes se reservaba más bien a la literatura y al arte. La cuarta oleada y última de momento es la que sitúa los valores en el centro de la tarea educativa, prestando especial atención a los valores morales. Así pues, la educación en valores morales, no necesariamente vinculada a creencias religiosas, vuelve a reclamar hoy una atención preferente en el esfuerzo educativo. Cada una de estas cuatro oleadas ha determinado la aparición de programas educativos muy prometedores, pero que no siempre han dado buenos resultados. Y los desengaños no se deben a que no fuesen buenos, sino que cada uno, por separado, no estaba completo. Hemos enseñado, por ejemplo, las habilidades sociales, descuidando el crecimiento moral, con lo que hemos obtenido delincuentes hábiles, que usaban sus destrezas sociales no para relacionarse bien y asertivamente, sino para manipular a otros. Por eso, en un programa educativo eficaz, esos cuatro ingredientes, aprender a pensar, aprender a relacionarse, controlar las emociones e integrar valores, deben ir juntos, nunca separados. En la búsqueda de ese proyecto educativo ideal, que nos ayude a educar de forma integral, analizaremos en el próximo programa algunas interesantes aportaciones de los grandes sistemas educativos. Te espero en el próximo programa del Valor de los Valores. El Valor de los Valores